Doctor Iván Leónidas Náme Vásquez, expresidente del Congreso de la República, doctora María José Pizarro, primera vicepresidente, doctor Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente, apreciadas senadoras y senadores, doctor Gregorio El Hach, secretario general, doctor Astrid Salamanca, directora general administrativa, doctor Saúl Cruz, subsecretario general, señores invitados, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Yo le pediría a los senadores que tomaran asiento, no voy a demorar sino unos minutos, pedirle a los senadores que tomen asiento, los de mi partido que vinieron a la foto y se quedaron de pie, doctora Liliana, jale al doctor Marco Daniel para que se siente. Quiero agradecer la confianza que esta corporación ha depositado en mí, entregándome esta responsabilidad en un momento que considero decisivo para la vida nacional. Entiendo este mandato como un reconocimiento a la experiencia que he tenido al interior del Congreso de la República, así que como una forma de hacer la política lejos de las estridencias, las descalificaciones y los apasionamientos que tanto dificultan el diálogo, el debate inteligente y los consensos que tanto necesita el país. Considero que hoy más que nunca, nuestro país necesita de una política mesurada, alejada de los exhibicionismos fugaces, buscando siempre en democracia acuerdos que beneficien a Colombia, en un momento en donde la desconfianza ciudadana impera y en donde no es fácil encontrar un vocero público que genere credibilidad o certidumbre. Le agradezco a las distintas bancadas políticas su apoyo y les garantizo que encontrarán en mí un presidente leal que protegerá sus derechos con rigor, con garantías y sentido democrático. A mis copartidarios, los conservadores, les agradezco su amistad, su generosidad y su compromiso con el ideario de un partido que hemos sabido defender en contra de todas las vicisitudes. Les garantizo que le daré lustre a este voto de confianza que han depositado en mí y que seré vocero de las ideas que nos congregan y las preocupaciones que nos aquejan. El conservatismo está vigente, más vigente que nunca, en sus 175 años de existencia y sus ideas se proyectan en el futuro de nuestro país. Así como lo hice durante el ejercicio de mi anterior presidencia del Congreso, seré garante de los derechos de todos, del debate libre, abierto y respetuoso, facilitando los acuerdos y los consensos y haciendo respetar las decisiones que esta corporación adopte. Las fuerzas políticas que componen este Senado pueden tener la certeza que serán respetadas y que se aplicará el reglamento del Congreso con serenidad, objetividad y pensando siempre en los derechos de todos. Eso sí, haciendo respetar a esta institución cuando sea necesario. Acá no habrá proyectos de ley de primera o de segunda clase. Todas las iniciativas tendrán el mismo trato, sean del gobierno o de los congresistas. Nuestra meta es que las diferentes posturas manifestadas por los partidos políticos en este recinto se aprueben o no por la fuerza o fragilidad de sus argumentos y no por la ausencia de posibilidades para hacerse oír en igualdad de condiciones. Los partidos tendrán en mí un interlocutor constructivo que propiciará acuerdos y tratará de desactivar las discrepancias a partir de los argumentos y del diálogo. Repito, seré un presidente confiable y esa confianza la construiré diariamente dándole garantías a todos y haciendo respetar el Congreso. Uno de los mayores desafíos que atraviesa nuestro país es el que hace referencia al déficit de confianza que afecta a la mayoría de los sectores de nuestra sociedad. Es muy difícil interactuar en una sociedad si no hay una dosis mínima de confianza que viabilice las relaciones que rigen la vida en comunidad. No sé en qué momento llegamos a esta crisis de confianza que nos aqueja pero la verdad es que estamos sumergidos en ella y es algo que nos impide avanzar y consolidarnos como quisiéramos con una mirada de futuro compartida. La credibilidad pública está en crisis. Las distintas mediciones de opinión evidencian que los ciudadanos no están creyendo ni en el Congreso ni en la justicia ni en la prensa ni en el gobierno ni en los organismos de control ni en la fuerza pública ni en el empresariado ni en la mayoría de los liderazgos y vocerías públicas y lo que es peor tampoco están creyendo en el futuro en el progreso o en la viabilidad del país para entregarle a los colombianos una vida digna y a la medida de sus aspiraciones. El país se nos llenó de desconfianza desesperanza, frustración e indignación. Las redes sociales son la caja de resonancia de esas emociones negativas en donde siempre se adivina mucha rabia, desengaño y desilusión. Eso tiene profundas consecuencias en nuestra legitimidad institucional y en nuestra viabilidad del país. Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la confianza en materia institucional distorsiona la toma de decisiones democráticas, impide que los ciudadanos exijan mejores servicios públicos y que se unan entre sí para controlar la corrupción a sí mismo, reduce sus incentivos para hacer sacrificios colectivos que beneficien a todos. La desilusión frustra cualquier intención ciudadana de participación o control porque se considera de antemano que no va a pasar nada o que cualquier propósito noble será desnaturalizado por la mala fe que prosumimos en cualquier entorno público. En materia económica, la desconfianza dificulta el crecimiento y la innovación. Por el contrario, la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo prosperan cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y empleadores, los bancos y prestatarios, los consumidores y productores confían los unos en los otros. La confianza entre las organizaciones del sector privado y público es esencial también para el crecimiento, el empleo, el incentivo, la cooperación y la innovación. No le faltaba razón a Fukuyama cuando afirmaba que la confianza es el elemento más importante para mover las estructuras productivas de una nación. En el origen de la producción económica está la confianza. Se podría decir que es el espíritu que activa el engranaje pues sin confianza no hay producción. Sin producción no hay empleo, no hay generación de riquezas, no hay tributos que pagar e ingresos públicos para invertir en los menos favorecidos y por ende no hay bienestar. Sin inversión no hay producción y sin confianza no hay inversión, así de sencillo. No podemos seguir profundizando este clima de desconfianza hacia el sector privado. Los problemas que afronta Colombia necesitan de un empresariado motivado, creativo, sólido y convocación de crecimiento. El sector privado es un importante motor del progreso económico y creación de empleo formal. Proporciona bienes y servicios, genera ingresos fiscales para financiar infraestructura social y económica esencial. Desarrolla soluciones nuevas e innovadoras que ayudan a afrontar los desafíos del desarrollo y es un actor cada vez más importante como aliado en la lucha contra el cambio climático. Esquemas como las alianzas públicas-privadas, las iniciativas privadas y las obras por impuestos son mecanismos útiles en donde el Estado y los particulares pueden trabajar juntos en la búsqueda de propósitos públicos sin prejuicios ni sesgos sino buscando esos resultados que los ciudadanos esperan con tanta urgencia. El papel del Estado es el de establecer los lineamientos bajo los cuales los inversionistas actúan y propiciando mercados competitivos en un marco jurídico y normativo estable y adecuado es decir con seguridad jurídica. No podemos seguir mandando mensajes de improvisación y sesgo antiempresarial a los inversionistas. Necesitamos que ellos sientan que en este país cuidaremos sus inversiones y haremos todo lo posible para que fructifiquen en beneficio de todos. Sin embargo también necesitamos que los empresarios se pongan la camiseta de Colombia y entiendan como diría Milton Friedman que no puede haber empresas sanas en ambientes sociales enfermos. Los más perjudicados con las políticas económicas fallidas son los sectores poblacionales más vulnerables fenómenos como la inflación terminan siendo un impuesto que golpea el bolsillo de los más pobres. El lenguaje ojo con esto macroeconómico termina ocultando las tragedias microeconómicas que no son otra cosa que la difícil realidad que deben afrontar a diario millones de familias que viven problemas reales unas familias que sufren el desempleo que viven a merced de la delincuencia exponiendo sus hijos a los traficantes las pandillas y los abusos demedores que padecen los servicios públicos costosos la dilación en la atención en salud el deterioro en la calidad de la educación y todas esas otras problemáticas que afectan a las familias colombianas y que necesitan más acción y menos arengas necesitamos recuperar la confianza de esas familias que miran la política con justificada desconfianza pues no encuentran que esa actividad sea el instrumento efectivo para mejorar sus vidas no podemos tapar el sol con las manos Colombia en estos momentos no es un escenario confiable no hay confianza para invertir porque no hay reglas de juego claras y estables no hay confianza en la profundización de la autonomía territorial para darle a las regiones más recursos que es indispensable para el crecimiento de la economía la autonomía territorial y que pongan en movimiento el motor de la productividad y la generación de empleo por el temor el temor a la eventual corrupción en aquellos lugares porque se presume que si se envían recursos a los territorios estos se van a perder pero es el centralismo aficiante por eso el centralismo aficiante aborda a las autoridades regionales casi siempre sospechando de ellos y de sus y de sus intenciones eso ha hecho que el 80% de los recursos de los territorios se manejen desde el nivel central afectando la ejecución presupuestal que tanto necesitamos poner a tono y que hemos criticado en debates desde la comisión tercera de senado la pertinencia en el gasto y anulando de facto el mandato popular que entrega democráticamente unas responsabilidades a un mandatario que necesita para cumplir su plan de gobierno de la magnanimidad de funcionarios distantes sin credenciales democráticas y muchas veces sin el conocimiento de la zona sobre la cual viven tomando decisiones no nos digamos mentiras gran parte del tiempo de los funcionarios regionales se malgasta en Bogotá esperando a que los atiendan y sonriéndole a todo el que pasa para ver si por fin le dan algunos recursos o les aprueban un par de proyectos soy un convencido de la descentralización y haré todo lo que esté a mi alcance para que esta sea una realidad cada vez menos retórica y más palpable no hay confianza en un lugar donde los grupos armados copan y copan territorios en la ausencia de un compromiso institucional real en combatir esa violencia con la firmeza legítima del Estado en nuestro país muchas veces el principio para calificar cualquier expresión de los demás es la sospecha la descalificación la prevención y la incredulidad las decisiones públicas el proceso legislativo las providencias de los organismos de control o fallos judiciales están calificados de antemano como fruto de transacciones impresentables o de intereses ocultos este sesgo está debilitando la democracia y deslegitimando la institucionalidad creo en la majestad y en la independencia del poder judicial y por tanto debemos rodearlo respetarlo y fortalecerlo debemos propender por el respeto a las decisiones de las altas cortes bastión clave de la independencia de poderes y de nuestro Estado Social de Derecho la descalificación mutua y permanente y permanente generando la percepción generalizada de que nada sirve terminará por llevarnos por caminos arriesgados en donde la única aparente solución es el desmantelamiento de todo lo que hay necesitamos reconquistar la confianza pública sustituir el miedo las descalificaciones la sospecha y el señalamiento por serenidad el equilibrio el respeto la buena fe los resultados la transparencia la coherencia y la construcción de consensos sociales ahí empezaremos a recuperar de nuevo la confianza perdida la política compañeros y colombianos no es el arte de aplastar al adversario sino de encontrar caminos inteligentes de acuerdos que se traduzcan en posibilidades novedosas de superar viejos obstáculos juntos un país que logra consensos es un país que avanza necesitamos sintonizarnos nuevamente con la ciudadanía con ese ciudadano que ve como las dinámicas de las instituciones van por un lado y las preocupaciones de él y su familia van por el otro las familias colombianas quieren ingresos seguridad servicios públicos que puedan pagar centros de salud abiertos y con atención digna y oportuna aulas escolares dotadas con instrumentos modernos de pedagogía parques seguros vías que comuniquen los municipios y las ciudades y un largo etcétera de acciones que necesitan planificación financiación y ejecución el país está pidiendo menos discursos y más acciones es que el filósofo británico isaías berlin llamaba el sentido de la realidad que es lo que define al buen gobernante en materia de soluciones no puedo dejar de mencionar el tema del costo de la energía eléctrica en el caribe colombiano que se ha convertido en una expropiación de facto que se paga por mensualidades y que está asfixiando a las familias de la región no podemos seguir aplazando las soluciones que requieren para su implementación más voluntad política y menos discurso sin embargo las soluciones que requiere la región y que pasan por la concreción de la promesa gubernamental de aliviar la carga de la opción tarifaria para estratos 1, 2 y 3 realizar las inversiones para disminuir las pérdidas en el sistema y mejorar el servicio no deben propiciar más incertidumbre normativa regulatoria institucional en un sector que necesita multimillonarias inversiones y donde el país tiene enormes ventajas competitivas en materia de energías limpias es otra cruzada que emprenderemos en favor de esos ciudadanos del Caribe colombiano de los estratos bajos de la población que cuando lleva el recibo de luz tienen que tomar la decisión si lo pagan o hacen mercado se necesita de la articulación del sector público y privado para trabajar de la mano construyendo sobre lo construido y superando los desafíos sociales ambientales y financieros que garanticen el crecimiento de la oferta del parque generador antes que el país se vea sorprendido por una situación de escasez oígase bien que las mismas cifras oficiales anticipan para el año 2025 el año entrante a la vuelta de la equidad no olvidemos que el servicio público más caro es el que no se tiene no se requiere un cambio constitucional para empezar a atender esas solicitudes que requieren lo que requieren es de gestión y voluntad paredando el famoso graffiti de mayo del 68 podríamos decir que los ciudadanos nos dicen basta de promesas queremos realidades la constitución que nos rige tiene apenas 33 años de existencia y ha sido reformada 55 veces modificando 108 artículos se podría decir que no hemos tenido tiempo de aplicar en su integridad la constitución porque hemos estado ocupados reformándola la estabilidad constitucional propicia certezas y genera climas predecibles que se traducen en progreso y bienestar en ese sentido no hay sino que pensar en países como los Estados Unidos Canadá Bélgica Australia Luxemburgo Austria Nueva Zelanda y los Países Bajos entre otros que tienen constituciones de más de 100 años y sin embargo son referentes de calidad de vida y progreso señor presidente el senado de la república de Colombia y el congreso en general han ejercido con lealtad sus funciones con independencia sentido democrático y criterio patriótico con respeto y desde la tribuna del máximo foro de representación popular se lo digo con un discurso constituyente lo único que hace es minar la confianza en este congreso del cual usted hizo parte con todas las garantías un congreso que representa a todos los compatriotas y cuya votación la expresión del soberano fue ni más ni menos de 22 millones 600 mil colombianos ninguna marca ninguna expresión en las calles ninguna asamblea popular ninguna plaza llena tiene tanta legitimidad social y política como este congreso es más esos ciudadanos que depositaron su voto para elegir a los congresistas podrían llevar a tope más de 400 veces la plaza de Bolívar lo invito como máxima autoridad del poder ejecutivo e invito al poder judicial también para que este nuevo periodo legislativo que comienza hoy sea el año donde los tres poderes públicos de Colombia trabajemos unidos para recuperar la confianza de todos los colombianos en sus poderes institucionales y en el país la desinstitucionalización nos afecta a todos los desafíos que atraviesa el país requieren consensos en algunos puntos esenciales necesitamos recuperar la credibilidad institucional para enfrentar los enormes desafíos que nos plantean la pobreza la criminalidad y la competitividad apreciados senadores apreciadas senadoras y senadores es importante entender que la reputación del congreso está relacionada con el comportamiento individual de cada uno de nosotros los ciudadanos le aplican al congreso en general los comportamientos que realizamos los congresistas de manera individual el comportamiento individual se estima que es para el congreso todo hay que ser conscientes de eso y no sacrificar la legitimidad y reputación de esta institución bicentenaria en la búsqueda del aplauso coyuntural o la visibilidad momentánea la política no puede caer en permanentes puestas en escena donde se sacrifican las ideas en la búsqueda de fugaces propósitos mediáticos con eso nada sólido se construye el país se está esperando debates serios conectados con las necesidades de los colombianos hay gente que está pasando hambre que está asustada por la inseguridad que vive a diario la incertidumbre de cómo entender las necesidades de su familia gente que debe cerrar negocios o que no encuentran fuentes de ingresos jóvenes fuentes de ingresos jóvenes que no hayan caminos de futuro y personas de la tercera edad estremecidas por la falta de certeza en un momento de la vida donde hay tanta vulnerabilidad esas personas no quieren ver a políticos peleando o desnaturalizando el mandato que nos entregaron en las urnas y yo he venido diciendo también que las diferencias de opinión que tengamos en este recinto recordemos que son políticas no son diferencias personales y así tenemos que entenderla esas personas los colombianos quieren congresistas que seamos voceros de sus preocupaciones facilitadores de las soluciones intérpretes de sus angustias expertos en puentes y no en muros coherentes con el mandato que nos confiaron con el voto los invito que seamos conscientes de que la gente espera de nosotros y que estamos a la altura de la responsabilidad que nos confiaron quiero aprovechar para agradecer la gestión de la mesa directiva saliente liderada por el presidente Iván Name quienes debieron afrontar coyunturas muy difíciles en un congreso polarizado pero supieron dar garantías en medio de los obstáculos permitiendo el ejercicio del control político y sacando adelante iniciativas en beneficio del país esperamos y con seguridad esta mesa directiva compuesta por dos directos congresistas adicional a mi presidencia pues esté también a la altura de las necesidades de los colombianos y de este congreso de la república desde el liderazgo del partido conservador mi partido defendí la institucionalidad abogué por la independencia y encaucé una estrategia electoral que se tradujo en el apoyo generoso del electorado que nos convirtió en la fuerza política más importante de la centro derecha de Colombia la coyuntura que atravesamos como país ha evidenciado que hoy más que nunca necesitamos orden seguridad autoridad respeto a la propiedad privada promoción de la libertad incentivo al trabajo apoyo al empresariado acompañamiento de la fuerza pública políticas sociales efectivas la defensa del campo y la atención de la familia como base fundamental de la sociedad la familia colombiana debe ser el norte que enrute todas nuestras decisiones colombianos colombianos en la última semana hemos conocido la propuesta del nuevo ministro del interior Juan Fernando Cristo de impulsar una conversación nacional con los distintos sectores políticos económicos y sociales con el fin de valorar la pertinencia de algunas reformas institucionales y evaluar el camino de hacerlas nosotros desde el congreso tenemos también la obligación de iniciar un diálogo con los mismos sectores para evaluar la necesidad de esas eventuales reformas pero dejando en claro siempre que el camino institucional tranquilo y democrático para adelantar cualquier reforma en la eventualidad que sea necesaria es el congreso de la república así lo explicaremos así lo defenderemos y así se lo haremos entender a quien haya que hacerlo pues el congreso de la república no ha sido inferior a ninguna de las coyunturas nacionales que hemos atravesado en estos 33 años de existencia de la constitución del 91 sin que importe el talante del gobierno de turno el mensaje que defenderemos ahora es claro el congreso es el camino y lo digo una vez más el congreso es el camino compatriotas hoy empieza una legislatura en la que buscaremos ser los garantes de la institucionalidad en la que el congreso de la república es uno de los tres soportes que sostienen nuestra democracia en los soportes de la democracia incluyo también la prensa en democracia es fundamental contar con ciudadanos informados y con acceso a diferentes puntos de vista que puedan contrastar para formarse un criterio en ese sentido necesitamos una prensa libre que pueda ejercer su labor sin descalificaciones ni presiones debilitar la prensa es deteriorar la calidad de la democracia en medio de la polarización la prensa debe ser ecuánime referente que señala las mentiras y pone en evidencia los desafueros del poder en ejercicio de la necesaria misión de informar cuestionar y orientar el congreso durante mi administración será una institución de puertas abiertas para que puedan cumplir su tarea de informar sin importar el sentido de lo que informe asumiremos los desafíos con serena firmeza no seremos inferiores a la coyuntura que atravesamos somos conscientes que nuestro comportamiento hoy definirá nuestra viabilidad democrática mañana y esa convicción nos guiaré a todos y a cada uno de nuestras actuaciones mi única aspiración al final de esta legislatura es la de ser una persona confiable para la democracia colombiana nada más que eso nada menos que eso el congreso es el camino colombianos no me temblará la voz para defender la democracia que eso quede muy claro muchísimas gracias gracias aplausos 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 no me hagan congreso congreso no me hagan mi수로 la voz Gracias por ver el video.